Es muy difícil vincular el nexo causal, como decía el otro día Javier, la operación que lleva adelante un médico con la causa de la muerte. Se lo vamos a preguntar a la doctora Constanza Nadricchini, que es abogada experta en Malapraxis. ¿Qué tal, Constanza? Muchas gracias por atender. Hola, Guillermo. Por favor, un placer. Bueno, creo que como disparador del padecimiento y la posterior muerte de Silvina Luna, esa es la primera pregunta, ¿por qué a veces es tan difícil poder comprobarlo? ¿Cómo es el caso de Lotoki, que está ahí en libertad? Sí, en primer término, Lotoki se encuentra en libertad básicamente porque la sentencia no se encuentra firme. Es decir, que todavía no adquirió carácter de cosa juzgada porque hay un recurso que está en trámite y hasta tanto. Este recurso no se resuelva y la Cámara de Casación confirme o no la medida de la condena a la que está obligado, en todo caso, a cumplir. No se va a saber exactamente a ciencia cierta si va a ir a prisión o no. Claro. Ahora, doctora, ¿podemos tener esperanza en base a la autosia que se va a realizar sobre el cuerpo de Silvina Luna? Yo tengo bastante esperanza porque realmente si el doctor aplicó este tipo de sustancia, que todavía no sabemos exactamente si fue metacrilato o biopolímeros, se hallaba en el cuerpo de Silvina en dosis bastante elevadas, en una autopsia debería surgir la cantidad de sustancia, qué sustancia es, y en todo caso también analizar los diversos órganos y sistemas, tanto cardiorrespiratorio como renal, para ver si se hace esta sustancia y si tuvo vinculación directa e inmediata con el fallecimiento de Silvina. Es decir, si esta sustancia ocasionó la hipercalcemia, que derivó en una insuficiencia renal aguda, luego crónica, que derivó en el fallecimiento de Silvina. Claro. No, no, una pregunta corta es, ¿puede pasar que digan, como varios médicos hacen con la mala praxis, Silvina habrá ido a otro cirujano, yo eso no se lo puse? ¿Qué es la cirugía? Supondientes ni las cantidades de producto que estaban sugeridas por la comunidad científica médica, habrá que debatir el tema de la responsabilidad y también si fue con culpa o dolo, que también es importante para merituar el cuantum de la pena. Sí, nos espera un segundo porque se están subando más víctimas. Nosotros exhortamos desde aquí, no solo nosotros, sino mucha gente que después de lo que pasó con Silvina Luna se animen a denunciar. Nerina también nos dice que fue víctima de Lotoki. Nerina, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Guillermo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te operaste con Lotoki? Y yo mirando, estos días fueron muy temeros. Sí, la verdad que sí. Lo de Mariano Capralola primero, que es un amigo, y después lo de Silvina, que es lo que no esperaba que pasara. Porque la verdad que tengo mucho miedo. Y bueno, yo me operé en el 2018. ¿Qué te hiciste? ¿A qué te sometiste? Yo me puse un poquitito de glúteo. Ajá. ¿En qué lugar? En la parte del glúteo mayor. Yo estaba bien, pero ¿en qué lugar? Me refería, claro, en una clínica privada. En la clínica de Belgrano, en la que todos operaban al principio, que era de lujo, una cosa increíble. Y Mariano Capralola era el garante de esa clínica. Exactamente. Y que Lotoki vendía y se ufanaba de tener ese lugar. Exacto. Que cuando yo, al principio, cuando lo conocí, obviamente que me convenció que me dijo, yo hago las mejores colas del país. Y yo estaba a punto de entrar a trabajar en el teatro, de revista. Sí. Este verano iba a ser una revista muy importante. Entonces, bueno, compañeras, colegas, me pasaron el contacto. Porque yo quería, la verdad, la perfección. Yo estaba bien. Y ahora, hoy en día, me arrepiento. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias te trajo? Y ahora, lo siento, siempre conviví con ese dolor. Yo ya estoy acostumbrada a ese dolorcito que me toca como un nervio que me llega hasta la rodilla y me duele la pierna. Dicen que hay gente que, lo tengo que operar de glúteos, que tienen que vivir sentados como en salvavidas porque no pueden apoyar su cola en las sencillas. En ese extremo, no. Por ahí no puedo hacer cosas, ejercicios así tan difíciles, colchonetas, no puedo sentarme como en un piso duro, no puedo. Nerina, quería preguntarte, porque el 2018 es una fecha cercana. ¿Vos sabías de los casos de las denuncias de Silvina Luna, de Pamela Sosa? ¿Estabas al tanto de esto? Mira, apenas yo me operé, salió la denuncia de Silvina. Y yo, obviamente, me hicieron la cabeza. Yo dije, bueno, pensaba que era prensa. Todo el mundo decía, no, prensa. Y yo me metí. Y aparte, yo apenas me anoté para el consultorio, estaba llena de gente. Sí, sí. Todo el mundo se operaba. Ese es el gran problema. Sí. ¿Y él cómo ganó tu confianza? Y me habló, me contó a todas las famosas que operó, que me quedé tranquila. Entonces, bueno, yo justo tenía que salir. A mí me lo hizo gratis. Pagué nada más. ¿Por qué? Algunas cosas. Porque, como yo le dije, soy BD, tengo que hacer teatro. Bueno, me dice, yo te cuelgo en las redes, promocioname. Y es más, mi foto está en su Instagram. ¿Todavía? Sí. Como que todo salió bien. Claro, como me cuenta el procedimiento mío, como quedó mi cola. Sí. Pero no cuenta lo que me puso. Porque yo ahora me lo hice. ¿Le hiciste una denuncia? No, todavía no. Debería, digo, porque estamos hablando con una abogada, experta en mala praxis. A ver, doctora, ¿por dónde debería arrancar? Digo, si quiere charlar con Nerina Cis. Sí, sí. En primer término, saber cuándo empezaron a ocurrir estos síntomas que vos tuviste de molestias y de sensación de cuerpo extraño. Porque si te operaste en el 2018, a partir del 1 de agosto de 2015, se modificó el código civil y el plazo de prescripción para los temas de mala praxis médica es de tres años. Salvo que uno pudiera acreditar en un expediente que los efectos de esta mala praxis fueron conocidos por uno posteriormente. Entonces, se modificaría el plazo de prescripción y es a partir del conocimiento de estos efectos. Por eso te preguntaba lo inicial. Por ejemplo, yo ya me acostumbré, apenas salí de alta, aparte el procedimiento mío fue terrible. Desde ya en el quirófano lo que pasé, y menos mal que estaba mi amigo enfermero de la Cruz Roja, porque casi, si me moría ahí, me decían, Nerina, no había monitores, se moría directamente. Ahora todos cuentan lo mismo, que si no estaban con un amigo, se morían, que era un charco de sangre. Me decís que no tenían monitores, no tenían la terapia intensiva. Nada, mi anestesista fue él. Qué desastre, qué desastre lo que estás contando. No, no, terrible, es más, mi amigo me decía, nunca más me traes acá, nunca más te haces esto, si te doy traumadas hasta él. Porque la chica que me iba a poner la anestesia, no sabía dónde ponérmelo y no, me dolía. Estás viva de milagro, Nerina, perdón que te diga así. Por eso yo me quedo traumada, yo lo cuento así, porque no lo puedo creer, a dónde me metí. Y en ese momento que él dice, dejá que yo le ponga la anestesia, ahí cerró los ojos y dije, no sé lo que estoy haciendo. Que sea lo que Dios quiera. Y cuando terminó la operación, ¿qué te dijo? ¿Salió todo bien o se borró? Como cuentan muchas, que después no te da pelota, que la llamás y te dice, es normal que te pase. Bueno, más o menos parecido. A mí me atendía mucho la mujer. La mujer me hablaba, porque yo le decía, me quedo sin oxígeno, estoy mal. María José. Y me decía, tome, claro, majo, es más que hasta el año pasado, me dice, si querés te vuelvo a poner un poquito más, porque yo por ahí no quedé un poco conforme. Sí, 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 sí. Silvina la operó tres veces. Pero es increíble. Estamos, nosotros en la casa y probablemente está ahí. ¿Qué tenés ganas de decirle si te está escuchando? Pues seguro debe estar viendo. Ay, que salga, que salga, que dé la cara, que nos diga, que nos puso, por favor. Estamos esperando, aunque sea, no sé, que le dan la autopsia, pobre Silvi, que no puede ser que le pasó esto, que diga, que salga, que a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vos estás teniendo problemas también de hipercalcemia, digo, con tus riñones, ¿cómo estás? No, yo por ahora estoy bien, con miedo, obviamente, pero tengo que hacerme los estudios. Estoy rezando que... Porque como me lo hice recientemente... ¿Qué te dicen los médicos? Porque lo que surge es una enfermedad autoinmune en la mayoría de los casos. A algunas mujeres no se les destapa y a otras sí. ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Yo, por ejemplo, después fui a otro cirujano para verme, para que me revise, y me dijo que como que se encapsuló, como que está ahí. Que no lo toque. Claro, que no se esparció. Pero que te puede generar consecuencias al estilo Silvina Luna. Todavía no saben, todavía no saben, porque es algo que desconocen. Es más, mucha gente, hasta cuando me tienen que dar una inyección, tiene miedo. Ahora, Nereña, ¿qué es certidumbre para vos? Porque, a ver, la capararola, la muerte de Silvina Luna, el padecimiento de Trenchi y tantas otras personas... ¡Cárate! Claro, uno dice, ¿seré yo el próximo? ¿Viste? Y la pregunta, no sé, te la acepto. Claro, es que te pasan las balas por al lado. Te pasan las balas, primero lo de Mariano, después lo de Silvina, y vos decís, ahora me puede tocar a mí igual. Encima me escriben muchas chicas por Instagram, demasiadas, diciéndome, a mí me pasó lo mismo, tengo estos dolores, vivo con al plan. Mariana, ¿te hizo sentir insegura de tu cuerpo? O sea, vos entraste para hacerte una operación y él mencionó que necesitabas algún otro tipo de operación. Sí, me dijo que por ahí, porque yo quería a veces, mis piernas son lindas, y él me dice, si querés yo te agrego un poco de cuadricet, me dijo. Claro, empieza a agregar como para hacer, hace a los pacientes adictos a él. Claro. Que piensen que él es el único que le puede dar la belleza que él está proyectando, que nadie puede imaginar. La belleza perfecta. La que lo toque imagina, porque nadie entiende si no. Un monstruo. Pero bueno, Mariana, esperemos que tu evolución sea favorable y tu padecimiento vaya pasando. Muchas gracias por este contacto, pero así como apareciste vos, han aparecido muchas más víctimas que se animan a partir del caso de Silvina y de la exhortación que están haciendo los abogados a denunciar, a terminar con este paraguas supuesto que hay de poder. Absolutamente. Doctora Nadrichini, bueno. Le quiero hacer una consultita a Nerina. A ver. Quiero saber si el doctor te dio algún tipo de constancia del producto que te aplicó. No, nada. No es como cuando vos te operás las lolas que te dan un certificado y te meten las plaquitas de los números. Porque no es una protección comprada, es hecha. Claro. Nada. Dice el procedimiento que me hizo, pero no me dice que me puso. Yo pensé que nada más era grasa, que yo estaba muy flaquita en ese momento y me quería sacar grasa de la rodilla y yo no quería. Ajá. Dice que te saca grasa y que te pone grasa, Y tampoco firmaste un buen sentimiento informado, seguramente, completo. No, es terrible. Claro. Bueno, Nerina, acá la tenés a la doctora Nadrichini, si querés seguir una consulta por privado. Ay, muchas gracias. Sí, seguramente voy a hablar porque la verdad que estoy con una incertidurme terrible. Y no es para menos ante todo lo que está pasando. Sí. Gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Saludos. Adiós. Hasta luego. Y le invitamos a la doctora que venga a los estudios personalmente en la próxima, porque lamentablemente creemos que va a seguir habiendo más víctimas y más denuncias, doctora. Con muchísimo gusto, Guillermo. Bueno, gracias por su valioso aporte. Son las...